La mañana de este jueves, la ex auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Alice Morán, decidió ponerse a disposición del juez, luego que no fuera ubicada el pasado miércoles en su residencia, cuando las autoridades buscaban ejecutar una orden de captura en su contra por un supuesto caso de corrupción. La orden de captura en mi contra, aún desconocemos los motivos a fondo, porque no hemos tenido acceso a ningún tipo de actuación, estamos acá esperando que nos atiendan, yo estoy esperando de este sistema de justicia que se dé un debido proceso, que se garanticen todas las garantías de horas procesales, mis derechos fundamentales y sobre todo que se garantice el derecho a la vida, la integridad física de mi persona, básicamente eso es lo que estamos haciendo acá, esperando a que nos atiendan, nos presentamos a primera hora, pues con el ánimo de solventar mi situación jurídica. Morán es acusada junto a otros exfiscales de dicha unidad de supuestamente haber intentado coaccionar al señalado Denis Herrera Arita para que presuntamente cambiara una declaración y se montara un falso proceso dentro del caso Comisiones Paralelas 2020. En este caso, el juez Heisler Pérez le dio a conocer los motivos de su detención y le envió a prisión provisional, mientras espera la primera declaración programada para el martes 22 de febrero.